Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Marisela y hoy les traigo un nuevo video de mi poderosísimo Mewgolf. Yo estaba con ansias de llegar a mi casa y hacer este video porque son muchas cosas las que se nos vienen. Casi me da algo cuando sacan toda esta información de la revista. Hace una semana salió una pequeña entrevista de Mewgolf con esta revista. Cuando salió esta entrevista había hecho yo un video que aquí se los voy a dejar si no lo han visto y lo quieren ver porque salieron preguntas diferentes. Pero es que hoy casi me da algo con todo esto. Es que Mewgolf nada más, nada más falta que nos digan. Ay, somos novios. Se nos olvidó decirle, somos novios. Bueno, ya, empezamos. La primera pregunta dice si en la primera temporada tenían un beso al azar. ¿Qué tal esta temporada? Mewg responde, solo nosotros nos besamos en cada episodio. Y Gould dice, sí, simplemente lo hacemos. No necesitamos esperar hasta llegar a casa. Pero podrías ver los cambios que hay en los personajes. Dijo Mew. Tan mostrará más rasgos de Type mientras que Type mostrará más rasgos de Tan. Similar a la teoría de que se vuelven más parecidos cuanto más tiempo pase. Podrás ver un nuevo lado de los personajes. Y Type, de repente, lo quiere todo. Ni siquiera podemos ser románticos. Tan es el tipo romántico como siempre. Pero Type está muy apurado. Estos están hablando de las escenas más 18. Que por cierto, en la mañana que me desperté, vi que entré a Twitter y todo. Y vi que decían, borren las imágenes. ¿Qué está pasando? Y se filtraron imágenes de la segunda temporada en la escena de la cocina. No sé si las voy a poner o no las voy a poner. Pero, híjole, están fuertes. Bueno, salió una nada más. Bueno, la que yo vi. Cuando se trata del entorno familiar en el proceso del heredero, ¿cómo se maneja? Y Mew le pregunta a Gould, ¿quieres tener un hijo? Y él dice, si me caso, sí. Sí, probablemente lo querría. Y Mew dice, yo también. Tal vez encuentre un sustituto, una madre sustituta. Un niño que use el esperma de Gould y el otro que use el Mew. Gould dice, eso sería genial. Y Mew dice, para que puedan crecer los dos juntos. Entonces, todo estaría planeado. Porque desde hace meses están hablando de que van a tener gemelos. Y van a tener gemelos. Y luego, hace días, los vimos en un live con los niños. Y uno dijo que era Natasha y el otro Alexander. El niño y la niña que querían tener a la parejita. Tu sueño es convertirte en un productor. Si tienes la oportunidad de hacer alguna serie BL y Gould es un actor masculino como protagonista, ¿cuál sería el género y quién sería el coactor masculino que lideraría con él? Y contesta Mew. Si Gould es el actor líder masculino, sería una comedia. Y Gould dice que estaría perfecto. Mew comenta, sé que no quiere hacer una comedia. Siempre responde eso cuando la gente le pregunta. Así que haré una serie de comedia para él. Y le preguntan, entonces, ¿quién actuará con él? Y Mew contesta, absolutamente yo. Les preguntaron, imagina una forma en la que no podían negar sus sentimientos. ¿Querías traer al otro a conocer a tu familia? Ellos están hablando, en caso de que alguno de los dos tenga una pareja del mismo sexo, ¿los llevarían con su familia a que los conocieran? ¿O cómo sería el proceso? Mew responde, Si nos convirtiéramos en compañeros y quisiéramos casarnos, haría lo mismo que Ty. Podría ser estar siguiendo mi corazón. Si estuviera seguro de que este es el al que amaba y con quien elegiría vivir hasta el último día, definitivamente lucharía por nosotros. Les diría la verdad sin importar cuántas veces o cuánto tiempo tomara. Dice, yo haría lo mismo. Si nuestra relación estaba llegando a un punto de casarse, significa que deberíamos estar juntos por mucho tiempo. Así que haría lo mismo que Mew porque al final este sería el que estaría a mi lado por el resto de mi vida. Esto me dio mucha risa. Dice, ¿qué harías si descubrieras que tu pareja no es leal? Mew dice, primero tendría que hablar, preguntarle si es cierto y esperaría a que él o ella probara sus palabras con evidencias, no solo hablando. Y Kurt responde, estoy de acuerdo. Les preguntan, ¿no habría un colapso emocional? Y Mew dice, admito que lo habría. O sea, se sentiría mal. Y Kurt dice, en caso de que ver la cena con mis propios ojos probablemente tendría algún sentimiento. ¿Podrías solucionarlo en el mismo momento o esperarías a llegar a casa? Si experimentaría eso, tomaría fotos en secreto o recolectaría evidencias sin que él se diera cuenta. Y Mew dice, tomaría fotos y fingiría preguntar, ¿dónde estás ahora? Y si él contesta en el hogar, obviamente es una mentira. Mew dice, capturaría el lugar, la hora y la imagen y luego lo seguiría para ver dónde iría. Y Gulp dice, tengo que estar calmado y tranquilo porque si soy alarmoso, él puede decir que algo puede distorsionar los hechos. Siempre se sientan en el regazo del otro. Mew comenta, apenas lo hago con esto con los demás, solo con Gulp. Mew comenta, apenas le hago esto a los demás, solo con Gulp. O sea, solo con Gulp es el que se deja sentar. Gulp comenta, antes no estaba acostumbrado, pero conocernos cada vez mejor, esto se vuelve más natural. Le preguntan a Gulp si le gusta sentarse en las piernas de Mew y él comenta que sí, a veces. Y sobre las otras piernas de los demás, y él dice, rara vez conozco a alguien con personas nuevas, pero con Mew como lo veo todos los días, pues ya es normal. Hasta ahorita solamente han salido estas partes de la entrevista con esta revista. Espero que algún día puedan sacar el video completo de toda la entrevista y que veamos cómo son sus caritas cuando están hablando de los hijos. Esta vez digan lo que digan, para mí, con esto me hace pensar que el Mew Golf es más real que nada. Ya que hablar de hijos con una persona que es tu compañero de trabajo es diferente a hablar de hijos con una persona que es, aparte de tu compañero de trabajo, ya es compañero de tu vida, de tu día a día. Ya suena diferente. Espero que les haya gustado mucho. Esto fue todo por el video. Díganme cuál fue su momento favorito. El mío. Ustedes saben que yo soy muy, muy, muy romántica. Y claro, es cuando hablaron de los hijos y los del genes. Y tuyo, mío, y de los dos. Y ya. Espero que les haya gustado mucho. Y muchas gracias por ver. ¡Gracias! 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 Gracias.